Música Seguimos adelante en este 2.5 Gasteis y vamos a hablar de deporte. Como bien decía al principio en nuestro sumario, hablamos de deportes y siempre lo hacemos de la mano de quien? Del jefe de relación deportiva de esta casa, John Dos Santos. Muy buenas, Joseba. ¿Qué tal estás? Bien. Nos lo ve. Sí, la verdad es que sí. Una vez fin de semana, ¿eh? Comenzando, bueno. Una vez fin de semana para el Deportivo Aravés. Mal para el Deportivo Aravés, también mal para Lara Berri, bien para las chicas de Araski, en el fútbol sala, pues bueno, más o menos. Sí, mal fin de semana para el Deportivo Aravés. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por empezar por lo primero, por lo que toca, ¿no? Más recientemente. 1-0 en Girona. Sí, bueno, en Girona, en Montiliví. Un partido complicado, ¿eh? La verdad. y que mañana charlaremos en nuestra tertulia ánimo, pues el Deportivo lo que sí que hizo fue poner todo sobre el césped de Montilivi trató de materializar alguna de las muchas ocasiones que tuvo, de hecho sacó más delanteros que nunca a José Bordalás, por ahí no se le puede achacar absolutamente nada pero bueno, es un campo complicado sí, es un campo complicado el Gironas estaba jugando una de sus últimas bazas, una de sus últimas oportunidades de dar caza a los rivales que están en la zona de playoff y la aprovechó con un buen pere, que se fue por banda izquierda y dejó un fantástico balón para Lekic, para Leka que marcaba ese 1-0 y a partir de ahí se jugaba realmente poco, se tuvo insisto, bastantes ocasiones, también en la segunda mitad con el bueno, con la jugada que desbarata el defensa, Claire la despeja en la misma línea de gol el tiro de Juli y alguna que otra ocasión más pero en conclusión ese 1-0 que nos traemos para Vitoria próximo partido hay que pensar ya en el Elche el sábado a partir de las 8 y cuarto partido de la jornada como así la ha catalogado Movistar Plus y el por dar un dato bueno, se va a hacer esa iniciativa, ¿no? en el caso del Deportivo Alavés que se va a dar por la compra de ese paquete de 2x1 de entradas se va a entregar una bandera al socio la socia que que se haga con ese paquete de entradas con esas dos entradas pues bueno por parte del Elche también se quiere hacer algo especial y con la compra de la entrada para aquí para Mandizorroza que es al precio de 20 euros el presidente se hace cargo de todo el viaje el viaje es a gastos pagados por parte del Elche el autobús es a gastos pagados únicamente se tienen que hacer con la entrada los aficionados ilícitanos por lo que yo creo que van a ser varios los ilícitanos de venir una muy buena iniciativa sí, la verdad es que sí el caso es que ahora mismo con estos 3 puntos que hemos perdido ¿cómo nos quedamos? pues nos quedamos a 4 puntitos del 3er clasificado es decir un punto menos de la semana anterior y a 5 puntos del 7mo que este es el gran problema continuamos estando a 2 partidos pero estamos la clasificación se está comprimiendo esta semana prácticamente nadie los de arriba ganaba porque el Nastic empataba a 0 con el Oviedo el Alcorcón ganaba 2 a 0 al Leganés y bueno se daban una serie de resultados que han comprimido el Córdoba ganaba por 0 goles a 2 frente al Huesca se dan una serie de resultados que al fin y al cabo han comprimido aún más la clasificación y en cuanto a la compresión de la clasificación pues nos encontramos que el Deportivo Alaves pues está únicamente a esos 5 puntos del 7mo clasificado y vemos Leganés y Deportivo Alaves suban primeros con 57 y el 7mo a esos 5 puntos bueno el próximo rival ¿no? el conjunto albeazul el Elche importante es ese dato 52-57 estamos ahí a 5 puntitos que no son nada perdiendo en Elche en Vitorio pero jugamos en Vitorio tenemos un problema es un problema yo creo que no va a haber ningún tipo ningún tipo de problema de Vitorio sí bueno tampoco porque todavía quedan partidos por delante quedan 8 partidos por delante después del partido frente a los ilicitanos quedarán 7 choques y bueno todavía queda queda mucho queda mucho por jugar queda mucho por puntuar en cualquier caso nosotros hablando del Deportivo Alaves se encuentra en esas posiciones de privilegio de ascenso directo a la primera división y a partir de ahí son el resto los que tienen que apretar el culo si quieren alcanzar a los albiazules bueno no tienen que apretar el culo todos eso seguramente ves lo que está pasando en la primera división también yo creo que todos tienen que apretar el culo aquí primera segunda en tercera yo creo que aquí hay que apretar todos primera división nos ocuparemos la temporada que viene que será realmente cuando nos preocupen si hablamos del Basconia hoy ya marchaba marcha para a ver si podemos ver un vídeo que está en las redes sociales de Saskia Basconia de Laboral Cucha Basconia bueno ahí está hoy a las 6 y media de la mañana saliendo desde este gran hotel aqua estamos viendo todos los jugadores va a caser va a tocos en elia va el propio Alan Hanga o sea que van absolutamente todos los jugadores los lesionados los no lesionados absolutamente todos que parten para Grecia parten para el OACA primer partido el martes a partir de las 8 y cuarto horario un poquito modificado 8 y cuarto se va a jugar el primer partido y ya tenemos colegiados para los dos choques para el del martes y si fuese necesario también para el del jueves por un lado va a estar Velasevich no me salía el apellido Velasevich Laticevs y Luigi La Mónica uno de los árbitros más caseros del continente europeo uno de los árbitros más experimentados probablemente el mejor árbitro si hablamos de Euroliga también hay que tenerlo esto en cuenta pero bueno Luigi La Mónica siempre se ha caracterizado por inclinar la balanza de alguna manera hacia los conjuntos de casa y también que este es un dato que también hay que tener en cuenta se inclina hacia dar menos al que más le protesta es decir si el señor Sasha George le da por protestar demasiado como ocurría el segundo partido pues se encontrará con alguna técnica o bueno veremos a ver es un árbitro la verdad es que es un árbitro muy veterano es un árbitro de muchísimo carácter es un árbitro que muchas veces sus ganas de sentirse presente de cara a la cámara le lleva a cometer algún que otro error de sentirse importante también dentro del partido cuando los importantes tienen que ser los propios conjuntos en este caso el Panatinecos y el Laboralcucha pero bueno no me cabe la menor duda que veremos un auténtico partidazo aún con las dudas de Fabián Caser y de Adán Hanga indudablemente si pueden jugar ambos lo harán porque aquí no se borra absolutamente nadie que todo el mundo quiere estar en los partidos importantes de no sacarse el partido pues todavía tenemos otra bala que será el jueves a partir de las 8 y cuarto y de no sacarse tampoco ese partido pues volverá la serie a victoria en cualquier caso yo creo que sería harto interesante y harto necesario sacar uno de los dos choques para ya dejar fin y quitado todo ir preparando todo el viaje a Berlín no jugarlo nada en casa en ese quinto partido si puede ser mejor hacerlo allí todo y ya está sí hoy hay que decir que juega el tercer partido en este caso en el Comba Carena seguirán a Serbia a jugar Estrella Roja contra Chesca Moscú y mañana pues el Baskoni abrirá la jornada Euroliga con ese Panathinaikos Laboralcucha Baskoni y después jugarán Barcelona contra Lokomotiv Kuban la serie 1-1 y también lo hará la otra serie la de Real Madrid contra Fenerbahce Ulker que recordamos que los turcos van ganando por 0-2 o por 2-0 por 2-0 sí jugarán en casa de la Fenerbahce bueno pasa puntos deportivos pues los que vuelven a la serie hasta aquí hasta Vitoria también este próximo martes es los del Araberri que perdían en Sevilla perdían frente a Fragatas de Morón por 72-63 al igual que ocurría en los partidos de la Liga ACB en Vitoria gana Araberri en Sevilla gana Morón 72-63 no fue un buen partido de los de Sergio Jiménez que no lograron sacar adelante o sea que habrá que esperar a Vitoria para estar clasificados para las semifinales las que sí que ganaron fueron las chicas de Madeline Urieta Joseba Redondo y Livia López las chicas de la Eraski que ganaron en el último partido frente al Arsil por 63-67 no se ha jugado absolutamente nada ninguno de los dos conjuntos y también ganó y está a un paso de ir a la fase de ascenso bueno al playoff de ascenso a esa Final Four es el Susena que ganó esto sí en Sevilla ganaron frente al Vista Azul por 42-69 recordamos otra vez fase de ascenso otra vez Final Four veremos a ver si los de Julio Roca y Lander Lozano logran otra vez el ascenso y si tienen capacidad económica para estar la temporada que viene en la mejor liga si hablamos de baloncesto en silla de ruedas hablamos de balonmano porque las chicas de Leari que no se jugaba nada último partido perdían contra el Cucuyaga por 26-17 el Coras perdía contra el Chiquipolid por 27-24 y la semana que viene va a ser el encargado de dilucidar porque juega contra el Hermoa si quedan estos primeros o serán los rivales de Vidasoa y el Golausune empataba 30 con las carchas tampoco se jugaba absolutamente nada en cuanto al fútbol Sala ya certifica la permanencia en la horrela de Vitoria que ganaba 8 goles a 2 al Colo Colo y el Ebro Sala que empataba 4 contra la Bastida ganaba por 2 goles a 4 a la Bastida a falta de 40 segundos le empataban lamentablemente pero bueno están ya salvados los dos conjuntos en la horrela femenina las de Idurre Frías ganaban por 5 goles a 2 al Leyoa y se alzan en la parte alta de la clasificación tampoco tienen nada en juego y las que sí que están jugando bien son las del Gastei que ganaban por 41 a 10 al Mendita Rack las que están clasificadas hablamos seguimos hablando de chicas seguimos hablando de deporte femenino son las de Lautada que se han clasificado para la final senior de Euskara Herría después de ganar por 8 goles a 9 al Vidasoa Iván Fernández la mínima la hizo en Hamburgo 2-12-55 bajó los 2-13 pero todavía hasta el próximo mes de mayo no va a saber si va a poder estar en los Juegos de Río ¿por qué? porque Jesús España tiene mejor marca que él ya están van 3 atletas 2 ya están que consiguieron por marca propia fueron los dos primeros consiguieron esa marca para estar en los Juegos Olímpicos de Río y va a ser el seleccionador el que se decida entre Jesús España o Iván Fernández recordamos que es cierto que Jesús España tiene mejor marca que Iván Fernández pero Iván Fernández es el futuro es la apuesta de futuro por parte de la selección nacional y tal vez por ahí puedan ir un poquito los tiros a ver si tiene suerte el Gastistarra pero esa marca es 2-12-55 en Hamburgo que conseguía en Ecos Llanos que también puede estar en Ecos Llanos está ya en Río de Janeiro porque ganaba en Elche este pasado fin de semana ganaba ese triatlón y está y va a estar este próximo verano en Río de Janeiro pero la que todavía no va a estar es Maiderunda que lo hacía realmente mal no tenía suerte en Serbia pues bueno va a tener una nueva oportunidad el próximo mes de mayo en Mongolia dos últimos apuntes rápidamente Joseba hoy Maratón de Boston recordada tristemente por aquellos atentados hace ya un tiempo pues bueno Martín Cid quiere continuar con esa marca de haber ganado en Nueva York en Tokio quiere volver a ganar la Maratón de Boston y este pasado este pasado fin de semana vivíamos especificar ganar por encima de los 50 años sí mayores de 50 claro mayores de 50 años ya lo hacía en Nueva York campeonador de la carrera será otro mucho más joven indudablemente pero que si pusiésemos a Martín en igualdad de condiciones en edad bueno algo haría nuestro gran campeón es el primero que cumplió ya ganó en Nueva York ganó en Tokio también y lo quiere hacer en Boston y recordamos desde aquí también nuestro ánimo a la gente de Ecuador ese terremoto porque hay un Alavesa allí Marta Tudanca se marchaba el pasado jueves a jugar allí la Liga de Ecuador y leía unas declaraciones que hacía el diario Marca que bueno no temió por su vida pero en pleno partido les pilló unas declaraciones la verdad es que bastante bastante tensas veremos a ver si Marta Tudanca continúa ya en Ecuador porque se estaba planteando incluso el volver hasta aquí hasta la victoria debido pues bueno así no si no se solventa la la situación sísmica que está viviendo aquel país en cualquier caso pues una Marta Tudanca que vivía en pleno partido que relataba cómo se movía el techo y que tuvieron que ir rápidamente a vestuarios para que no ocurriese absolutamente nada tremendo John algún apunte más pues un último apunte de boxeo y es que Nacho Mendoza y Dinamita Sánchez Sergio Dinamita Sánchez lo hacían realmente bien este pasado fin de semana Nacho Mendoza de hecho ganaba al KO en Judimendi no es nadie en Judimendi Judimendi no en Mendizorroza perdón Mendizorroza ante más de 1500 personas más de 1500 personas más de 1500 personas en nuestra ciudad viendo el boxeo un deporte que también está empezando a apretar increíble increíble porque la verdad es que hay otros deportes que no tienen ese apodo ese seguimiento digamos de lejos son dos grandes campeones tanto Nacho Mendoza como Sergio Dinamita Sánchez hablamos de chicas nos tendríamos que remitir a Suriñez Elaya a Lasne Fenoy que es una de las jóvenes que está pegando fuerte bueno insisto un deporte que de la mano de José Luis Celaya pues está volviendo a renacer por sus laureles en Vitoria John ¿hay una punta más? nada más un verdadero placer un lujo como siempre se va un lujo amigo mío mañana más y mejor por cierto mañana además hablaremos de ya de Basconia la previa la previa a ver que a ver con que nos sorprende peras gracias John se regreso bueno nada nosotros hacemos esta pausa para la publicidad y nos vamos ya con la tertulia hasta ahora vamos a ver